...medalla de la falsa solidaridad. Ese fue el inicio de todo lo que vino después. Una inmigración ilegal absolutamente descontrolada que ustedes utilizan como base electoral porque donde hay ilegales ustedes ven votantes. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que hay que deportar a quien entre ilegalmente. Y el tiempo, e incluso ustedes, lamentablemente, también nos han tenido que dar la razón con el tiempo. Porque el 29 de enero, el líder del Partido Socialista en Cataluña dijo «Aquí no puede venir todo el mundo». El 17 de julio, sin embargo, Sánchez nos llamó xenófobos por denunciar el problema de la inmigración ilegal. Y el 28 de agosto, ese mismo Sánchez lo que dijo fue que era imprescindible de llevarles a todos de vuelta a sus países de origen. De manera que cuando ustedes hablan de deportaciones resulta que es solidaridad y cuando lo decimos nosotros resulta que es xenofobia. Pues mire, exigir que todo el que venga a España lo tiene que hacer de forma ordenada y legal no es racismo, es sentido común. Decir que todo el que venga a España tiene que hacerlo conforme a las necesidades del mercado laboral y exigir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales no es racismo, es justicia con los españoles que trabajan y que pagan con mucho esfuerzo, por cierto, todos sus impuestos. Y esto lo piensan muchos españoles, porque la realidad se escapa a los medios que ustedes riegan con millones de euros. La realidad está en la calle, en el transporte público, en el metro o en los centros de salud sin ir más lejos. Porque la inmigración ilegal es un problema humanitario en primer lugar, pero también es un problema social, cultural y, por supuesto, económico. Y ustedes no quieren atajarlo. Lo que hacen es someterse sistemáticamente al chantaje de Marruecos. Un país al que ustedes les sueltan millones y millones de euros y responde lanzando a sus ciudadanos contra la valla o dificultando la detención del asesino de los dos guardias civiles en Barbate. Y ahora pretenden crear una subcomisión del odio para criminalizar a todos los que denunciamos esto, pero con la que van a conseguir es tapar el problema, no solucionarlo. Y se puede solucionar. En Italia la inmigración ilegal ha descendido un 65% gracias a las políticas de la señora Meloni. De manera que deportación inmediata para todo el que entre ilegalmente, control de las fronteras y lucha contra las mafias del tráfico de personas. Todo lo que no sea hacer esto será jugar con la seguridad de los españoles en base a unos absurdos cálculos electorales, por cierto, que además terminarán por recordarle que, como siempre, Vox tenía razón. Muchas gracias. Aplausos